Será a principios de enero cuando se inicia al 100% en Playa del Carmen la operación de 5 módulos de información de Cozumel. El regidor presidente de la Comisión de Turismo y Ecología, César Trejo Vásquez, dio a conocer que ya se han dado los últimos acuerdos con el presidente municipal y director de Turismo de Solidaridad para la ubicación estratégica de estos módulos donde cedrá a los turistas la información oficial de este municipio. Casi al principio de la administración tuve la oportunidad de tener una charla con el presidente municipal de Solidaridad, con Mauricio Góngora, y tomamos un acuerdo, afortunadamente se portó pues bastante benévolo con este municipio hermano. En materia turística nos ha cedido el 50% de sus espacios en módulos de información turística ya establecidos en Playa del Carmen. De los principales se encuentran sobre la quinta avenida, uno de ellos precisamente a un costado de la pequeña iglesia que se encuentra en la zona centro de Playa del Carmen. Ya tuvimos una charla con la directora de Turismo de ese municipio, me hice acompañar de nuestro director en Cozumel, Juan González, para acordar precisamente con la Dirección de Turismo de Solidaridad. Ellos cuentan con personal fijo de la Dirección de Turismo y cuentan con becarios universitarios también que realizan el trabajo de la información institucional en los respectivos módulos. Y enviarán en los primeros días de enero aquí a Cozumel a esos becarios y a personal de la Dirección de Turismo de Solidaridad para ser capacitados en materia de los atractivos turísticos que tiene Cozumel y ellos a su vez poder dar una información más precisa a los visitantes. Adicionalmente contamos también con otro módulo de información en el área del muelle de navega que estamos haciendo el trámite para reubicarlo y tratar de ponerlo más cerca de las taquillas de los barcos para que el turismo que pretende atravesar a Cozumel tenga información más precisa y más objetiva. Por tener una charla con directivos de una de las empresas navieras para ubicar otro módulo precisamente a un costado para que de esta forma sean cinco de los módulos de información turística. Y esto es inmediato, en los primeros días de enero ya estarán operando con imagen institucional también de nuestro destino en uno de esos módulos con la leyenda Cozumel Heaven on Earth, el cielo en la tierra, para que el turista que se acerca pueda solicitar la información de nuestro Cozumel. Trejo Vásquez dijo que con esta medida se estará contrarrestando la mala publicidad que muchos comisionistas de Playa del Carmen hacen de la isla. Resaltó que este acuerdo con las autoridades del vecino municipio es muy institucional, por lo que no se espera ningún tipo de deslealtad, a pesar de que el personal que estará en los módulos sean trabajadores y universitarios de aquel municipio. Y con esto contrarrestar la mala imagen, la mala información, la información imprecisa que algunos comisionistas, prestadores de servicios realizan allá en Playa del Carmen, pues hablando más de nuestro destino, diciéndoles que aquí no hay nada que hacer, que no hay playas, que es caro, en fin. Esto se va sin duda a contrarrestar con esta primera acción que está llevando por la dirección de turismo, pero pues en conjunto con la comisión respectiva que me honro en presidir aquí en la isla. Esto es en coadyuvancia con la dependencia que está encargada de la promoción turística, porque también hay que decir que no precisamente es una competencia de la dirección de turismo el realizar la promoción, pero pues debemos ser responsables, solidarios, y de una manera coadyuvante estamos participando en la promoción. Por último, el regidor informó que también están terminando de definir un acuerdo con una empresa que tiene vallas a lo largo de la carretera de Playa del Carmen a Cancún para ubicar publicidad de Cozumel. De igual manera vamos a tener charlas con una empresa privada de Playa del Carmen que tiene vallas en diferentes puntos de la ciudad, también para tratar de llegar a un arreglo para ubicar promocionales de nuestro destino y ubicar así al turista sobre el punto exacto donde deben de atravesar a la isla que es el muelle porque hay información muy imprecisa, señalización imprecisa a lo largo de la carretera entre Cancún y Playa del Carmen y Playa del Carmen Chetumal. Con ello pretendemos pues ya orientar mejor al turismo, ya la dirección respectiva aquí en Cozumel tiene los diseños elaborados para la promoción en tierra firme de Cozumel. Para Reporteros Sin Fronteras, con imágenes de Eduardo Bacap, informó Ricardo Méndez. Gracias. Gracias.